Si tu quieres mambo, tiro sandunga, si tu quieres guata, yo te doy la uva Si tu quieres mambo, tiro sandunga, si tu quieres guata, yo te doy la uva Si tu quieres mambo, tiro sandunga, si tu quieres guata, yo te doy la uva Descontrolate, sé que al escucharme tus sudas, yo no sé por qué tu actúas tan ruda Me rimamos los frijujos a la segura, déjate llevar por tu ataúva Descontrolate, sé que al escucharme tus sudas, yo no sé por qué tu actúas tan ruda Me rimamos los frijujos a la segura, déjate llevar por tu ataúva Guata, este es pa' que muevan las gatas, la que se pone suelta cuando se arrebata Guata, toma pa' que la nota se suba con un poco de esto, sandunga con guata Guata, mujer, muevan las gatas, la que la pone santa, la que las arrebata cuando fuman de la mata A lo que la alcorota, que hace que se quiten la ropa Guata, este es pa' que muevan las gatas, la que se pone suelta cuando se arrebata Guata, toma pa' que la nota se suba con un poco de esto, sandunga con guata Guata, guata, escómate, sé que al escucharme tus sudas, yo no sé por qué tu actúas tan ruda Ven y vamos los pitúos a la segura Déjate llevar tu cuataúba Contránate, sé que al escucharme tú sudas Yo no sé por qué tú actúas tan ruda Ven y vamos los pitúos a la segura Déjate llevar tu cuataúba Segura, vengate a mi cuerpo, dulzura Quiero ser contigo, pérdate a mi travesura No hay duda, que puedes mover tu cintura Así que vengas, descuérdate con cuataúba Segura, vengate a mi cuerpo, dulzura Quiero ser contigo, pérdate a mi travesura No hay duda, que puedes mover tu cintura Así que vengate, suéltate con cuataúba Vengate chula, déjate llevar tu cuataúba Quiero verte como mueve, perrea y suda Quiero que tu cuerpo sacuda Como cuando lo hace de escuda Ya no capa y duda, que estás un perreo fuerte Dale mami, quiero verte, fuma pa' que te suelte Bueno sería perrearte y aquearte y tenerte Darte lo tuyo porque ya me tiene vuelta y mal Descontránate, sé que al escucharme tú sudas Yo no sé por qué tú actúas tan ruda Vení, vámonos, mi cuataúba, la segura Vengate a mi cuerpo, cuataúba Contránate, sé que al escucharme tú sudas Yo no sé por qué tú actúas tan ruda Vení, vámonos, mi cuataúba, la segura Déjate llevar tu cuataúba Yo Manalo Guataúba Triple X Carey Voltio Perreo Santungueo Perreo